Debido al aumento de inseguridad en el sector de la Carrera 11 por la Plaza de Mercado, la comunidad ha solicitado mayor seguridad a la Policía Nacional de San Gil. El comandante, Capitán Miguel Arciniegas, informa a STV Noticias qué estrategias y personal se movilizará para garantizar la seguridad. Para el sector de la Plaza de Mercado tenemos dispuesto un servicio de policía desde las 6 de la mañana, el cual está compuesto por un suboficial y dos auxiliares bachilleres. Entonces, puntualmente en la referencia de hurtos en este sector, pues no tenemos registros recientes, por lo cual hacemos el llamado a la ciudadanía que nos pongan en conocimiento todo este tipo de situaciones donde se dan afectadas sus bienes para asimismo poder desplegar las acciones y poder evitar que situaciones como estas ocurran y capturar a los responsables de estos hechos. El gremio campesino son víctimas de estos delincuentes. Cuando llegan con sus productos a vender, muchas veces pierden su dinero y a veces su mercancía. La policía solicita que sean informados inmediatamente para actuar de una forma rápida y eficaz. Pongan en conocimiento de la Policía Nacional los hechos que se les puedan presentar. En segundo lugar, tener unas medidas de autoprotección en el momento que van a transitar, evitar portar altas sumas de dinero en lugares donde sean susceptibles de hurtos, en bolsillos que no tengan al menos un cierre, en las billeteras que son fácilmente de sustraer. Esta es una de las principales recomendaciones que evitemos generar esa oportunidad para que el bandido haga su cometido, cumpla su cometido en una forma tan fácil. Obviamente continuaremos ya teniendo en cuenta esas situaciones, estas quejas o de pronto afectaciones que tiene la comunidad en ese sector para focalizar los planes y minimizar estas afectaciones que se puedan generar, especialmente por los días donde hay mayor afluencia de personas, los días de mercado. La invasión de espacio público es otro factor que afecta la movilidad y se presta para estos actos directivos. Ya la Policía ha realizado junto a la Inspección de Policía actividades pedagógicas con los vendedores, pero al día de hoy estas personas continúan trabajando sobre la calle. El próximo paso a seguir por parte de la ley es la incautación de la mercancía y las respectivas multas. Sostuvimos una reunión en compañía del inspector de Policía, la señora personera, y pues ya vamos a empezar a efectuar los planes ya como tal de control, incautando las mercancías, imponiendo multas, toda esta actividad obviamente la desarrolla el inspector de policía y pues la función nuestra es realizar el acompañamiento debido, porque es evidente que las personas a pesar de que se les cista de la mejor forma, se les insiste, incluso en algunas ocasiones hasta se les hace el acompañamiento y se les hace por parte de un personal que está a cargo de la administración de la plaza de mercado de levantar sus productos y transportárselos al planchón, son renuentes a estos requerimientos y pues ya toca empezar a actuar en una forma más coercitiva, como le digo, a través de la incautación de los elementos y la imposición de multas que lo hace la inspección.